Que bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video, para el canal vaya bombazo que ha soltado Juan Carlos Galvez del Tiki Taka ya que este día ha mencionado que el canchito podría jugar UEFA Champions League pero esto sucedería solamente si se llegan a las negociaciones correctas entre los equipos según Juan Carlos Galvez lo quieren comprar por 1.200.000 de euros y a todo esto, quien es el equipo que está interesado en nuestro canche es nada más y nada menos que el Copenhagen de Dinamarca que actualmente está disputando la fase de grupos en la UEFA Champions League que constantemente ha tenido participación en dicha competición y se vale soñar amigos que Nico Hagen defienda los colores del Copenhagen en un futuro y por supuesto que estaría llegando a una liga más competitiva como la es la de Dinamarca y también amigos se vale soñar ver a Nico disputando UEFA Champions League que como guatemaltecos aún estaríamos más orgullosos de él ya que es un buen portero y sobre todo es la muralla de la selección nacional que ojo, Nico ha venido de menos a más en Guatemala ha jugado con los rojos del municipal en Azerbaiyán con el Zabael y actualmente con el Hamcam de Noruega y ahí está porque Nico ha venido de menos a más de pasar de los rojos del municipal un gran equipo hasta llegar con el Hamcam del país vikingo y es que no solo porque es guatemalteco yo voy a decir que es buen portero sino que se dan cuenta de las grandes atajadas que ha tenido a lo largo de su carrera y sobre todo es titularísimo en la selección nacional y bueno amigos yo hasta aquí dejo este video buenísima onda pilas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!